Surat al-Tariq Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por el cielo y por el visitante nocturno. ¿Y sabes qué es el visitante nocturno? Es la estrella de luz penetrante. En el nombre de Allah, el misericordioso. No hay ser humano que no tenga un ángel guardián que registre sus acciones. El misericordioso. Que el hombre descendiente de Adán repare en el origen de su creación. Fue creado a partir de un líquido eyaculado. Procedente de entre la columna vertebral y las costillas. Y Allah tiene poder para devolverle la vida. El día en que se revelen todos los secretos, el día de la resurrección. Entonces el hombre no podrá salvarse a sí mismo, ni tendrá a nadie que lo socorra. Juro por el cielo que retorna. Y por la tierra que se abre para que broten las plantas. Que el Corán es la palabra decisiva que distingue entre la verdad y la falsedad. Y no es una banalidad. Quienes rechazan la verdad traman un plan contra el profeta y el Corán. Más yo también preparo un plan para defender la verdad. Más yo también preparo un plan contra el creación. Sé paciente, oh Mohammad, y concédeles un tiempo que ya verás el castigo que recibirán.